El trabajo que se va a hacer una mujer es en la casa, es un trabajo de hombres, qué vergüenza. Vea, ni siquiera se sabe poner el cinturón, entonces mire a ver si se ubica. Qué vergüenza una mujer manejando, es un trabajo de hombres. Señor, no se preocupe, ya lo llevo a la empresa. Mire a ver, pues ganó el pase en una rifa de tamales, muévase. No permítame nada si no tiene la menor idea. Vea, hágame el favor, súbase al carro, súbase, súbase, súbase al carro, súbase al carro. Usted me puede colaborar. Ay, colaborar no, me estoy colaborando a mí mismo, no sé, muevas. Oiga, niña, una preguntita antes de irme. ¿Y usted con quién le tocó salir para llegar a esta prestigiosa empresa? Porque ya por méritos creo que no. Niña, este es el carro que me mandaron a recogerme. Sí, sí, señor. ¿Y me la mandan a usted? Pero, ¿cuál es el problema? No se preocupe que yo sé hacer muy bien mi trabajo. Pues trabajo, el trabajo que se va a hacer una mujer es en la casa. Es un trabajo de hombres. Qué vergüenza. Vea, ni siquiera se sabe poner el cinturón. Muévase. Sí, a mi madre, qué pena. Qué vergüenza. Señor, pero... ¿Usted sabe quién soy yo? No, no sé, pero solo sé que me enviaron de la empresa. Pero tranquilo, yo lo voy a llevar a su destino, no se preocupe. Me enviaron porque van a contratarme como jefe de recursos humanos. Yo soy una persona indispensable para esa empresa. Entonces mire a ver si se ubica. Qué vergüenza una mujer manejando. Es un trabajo de hombres. Señor, no se preocupe, ya lo llevo a la empresa. Mire a ver, pues ganó el pase en una rifa de tamales. Muévase. Venga. Usted ni siquiera sabe manejar. Señor, qué pena, no sé qué le pasó al carro. ¿Será que le echó gasolina por lo menos? ¿Ah? No, no me quiere prender. No, pues que ni siquiera estarte le está dando. No, niña, vaya a mire a ver qué le pasó. O llame a la empresa y pide ayuda, haga algo. Señor, deme un momentico, por favor. Ay. Venga, niña, no tengo todo el día, por favor. No. No. No sabe ni abrir el capó, por Dios. No. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ay, usted sí sabe qué está haciendo ahí. No. Ay, ya, lo que está haciendo. No. No, 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 no. Venga, señorita, por favor. ¿Usted qué está haciendo, niña? Usted, usted tiene idea de lo que está haciendo. Señor, deme un momentico, por favor. Tenga paciencia. Dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Usted por lo menos le echó gasolina? Sí, claro, tiene gasolina. Sí, claro. Ay, venga. ¿Por qué no llama y pide ayuda a la empresa? No, señor, permítame un momento, yo reviso. No, permítame nada, si no tiene la menor idea. A ver, hágame el favor, súbase al carro, súbase, súbase, súbase al carro. Súbase al carro, yo me voy a ver qué tiene. ¿Usted me puede colaborar? Ay, colaborar no, me estoy colaborando a mí mismo, no sé. Muévase. Ay, Dios mío, bendito. Niña, cuando le diga le das tarte. Bueno. Ay, vea eso. ¡Dele! Por Dios. Sencillo, sencillo. Sí se va con... Ábrame, por favor. Ni eso sabía hacer. Ay, niña, por... Uy. Si ve que era una bobada. Señor, muchas gracias, ¿cómo hizo? Ay, me voy a poner a explicarle a usted que no entiende nada. Hágame el favor y arranque mejor. Que voy llegando tarde, muévase. Digo espanada, hombre. No se preocupe que yo voy a decir que por mi culpa nos demoramos. Qué pena. Es que usted cree que me importa lo que usted diga. Muévase. Listo, señor. Llegamos a su destino. No, pues, ni modo de decirle muchas gracias. Oiga, niña, una preguntita antes de irme. ¿Y usted con quién le tocó salir para llegar a esta prestigiosa empresa? Porque ya, por méritos, creo que no. Señor, tampoco tiene que ofenderme. Mire que ya llegamos. La verdad es que no es ninguna ofensa decirle que salió con alguien para llegar donde está. Hasta luego. Gracias por nada. Medioquita. Increíble. No, no, no. A ver. Muy bien. Buenas. Hombre, Arturo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Arturo. Sí, no, yo conozco a tu papá. Yo lo veo mucho en el club. Ah, no lo sabía, la verdad. Vienes para la vacante del trabajo, ¿verdad? Sí, claro, como jefe de recursos humanos. Yo te avanza. Ok, está bien. Ya mismo te agendo y yo llamo a la jefe, ¿ok? Compromiso. ¿Cómo le va, don Carlos? ¿Cómo le va, niño? ¿Usted qué hace por acá? Ah, ¿me ha dañado todo el día y va a seguir dañándome el día? ¿Ah? ¿Va a seguir? Carlos, mucho gusto. Yo soy Andrea, la dueña y jefe de esta empresa. ¡Qué buen chiste! Pero, niña, deje la bobada que no estoy para sus bromitas. Así es de que salga rápido. Venga, por favor, retire a esta niña que no hay no molestar acá. Disculpe, jefa, es que me están pidiendo 10 carros por el condominio de los días. Claro que sé. ¿Quién los pide? Rodrigo. Ah, sí, con él no hay problema. Entonces, los puedes entregar, sí. Ok. Gracias. Con permiso. Don Carlos, usted como que todavía no ha entendido. Mire, usted ha sido evaluado desde el inicio. Porque la persona que queremos que esté en este cargo sea una persona que en realidad sea lo que dice la hoja de vida, ¿sí? No solamente palabras, sino que de verdad lo sea. Y usted de verdad, humanamente, es una persona que no va en ese cargo. Pero eso fue una bobadita. Uno tiene sus malos días, no sé. Yo no soy así, tengo 20 años de experiencia en el sector, entonces, ¿cómo le ocurre? O sea, no, es una bobadita. No puede haber rencores ni nada de eso. Mire, don Carlos, usted fue demasiado grosero. ¿Usted cree que una mujer no puede llegar a tener un buen trabajo? Y más, poder ser una mujer empresaria y que pueda salir adelante. Lamentablemente está muy equivocado. Y usted no es la persona idónea para este cargo. Entonces, que esté muy bien, la puerta está al fondo. Muchas veces la vida te enseña a las malas lo que debiste haber hecho de buena manera en un principio. Por eso valora y respeta a todas las personas que estén a tu alrededor.